Rídanse o pagarán las consecuencias Luchen poderosos guerreros Combatan con fuerza la zona espiral Vamos a defendernos, a luchar Sin parar, por honor Zona espiral A luchar En 1985, el fabricante de juguetes japoneses Bandai lanzó una línea de figuras de acción militar futurista en escala 1 en 12, llamado Zona espiral Los involucrados fueron los veteranos diseñadores de meca de Gunda, Junio Okawara y Katsuhisa Kondo Zona espiral fue lo último en fabricación de juguetes para su día La característica más innovadora fue que utilizó el nuevo proceso de fabricación de moldeado por inyección El cual todavía se utiliza hasta la actualidad La figura presentaba una articulación de 30 puntos Siendo la característica memorable el dedo del gatillo móvil que podía colocarse con precisión en el gatillo de las armas que se proporcionaron Los uniformes de las figuras eran igualmente innovadores Incluían uniformes de tela real, botas de goma, piezas de armadura de plástico y armas y tarjetas de archivo detalladas Ya que estos estaban dirigidos al mercado de coleccionistas de juguetes y kits de modelos de alto precio Y se publicitaron principalmente en revistas de modelos como Hobby Japón Además, sets como los de los caballeros del Zodíaco, Kamen Rider y algunas figuras de Street Fighter También utilizaron las figuras de inyección de zona espiral como base Luego, en 1987, después de solo dos años de producción y a punto de lanzar nuevas figuras y vehículos La línea terminó abruptamente Pero ese mismo año, la juguetera americana Tonka obtuvo la licencia del nombre y el concepto de zona espiral Y fabricó su propia línea de juguetes Aunque eran incompatibles con la línea de Bandai Y presentaban sus propias figuras diseñadas por ellos No tenían la misma calidad que la compañía japonesa Pero sí se destacaban entre los juguetes de Norteamérica Y como todos bien saben, la mejor forma de promocionar una nueva línea de juguetes Es lanzar una serie animada Para que los niños conozcan el producto y sus personajes Para eso, Tonka recurrió a la productora Kushner Lok Que si les suena familiar es porque vieron la reseña de Braister que está en el canal Si no, se las dejo ahí arriba A su vez, esta productora se dirigió al estudio japonés de animación Visual 80 Y a uno surcoreano conocido como Acom Estos últimos involucrados también en la serie de Transformers Logrando así crear una temporada con 65 episodios El escritor encargado fue Jim Carlson Conocido por sus trabajos en X-Men del 92 Y la serie animada de Beatles Este buen hombre plasmó un futuro cercano en el año 2007 Recuerden que esta tira es del 87 Donde un comando especial de diferentes nacionalidades Combate contra las fuerzas malignas del Dr. James Bent Mejor conocido como Overlord o Gran Señor en su doblaje latino Este tipo que era re malo crea unos artefactos llamados Generadores de Zona Que son lanzados a diferentes lugares de la tierra Formando así la denominada Zona Espiral Esto provoca que millones de personas queden atrapadas en esta área Convirtiéndolos en Zoners Que son algo así como gente sin raciocinio Y en sus cuerpos aparecen manchas rojas Y sus ojos se tornan completamente amarillos Situación que provoca que el Dr. Overlord los controle Y los transforme en su ejército personal Pero no solo contaba con personas afectadas por la Zona Espiral Sino también que tenía sus secuaces más fieles Denominados Viudas Negras Que eran inmunes a algunos efectos de los Generadores de Zona Ya que Overlord, aparte de inventar estos aparatos Creó un antídoto denominado Widowmaker Que les permitía razonar por sí mismo Es decir, que su mente no es alterada Pero conserva las lesiones en su cuerpo Y las pupilas amarillas como cualquier sujeto expuesto a este virus En los orígenes de Overlord se nos cuenta Que él era algo así como bueno, digamos Pero luego de unirse al equipo militar de Estados Unidos Y siendo el investigador más joven y más respetado Fashi donde concibió por primera vez la idea de la Zona Verán, la idea de él era reducir la población mundial con su invento Pero por supuesto el gobierno de Estados Unidos lo rechazó Justo durante ese periodo Se desarrolló el primer transbordador espacial Impulsado por iones del mundo Capaz de alcanzar velocidades inauditas Y este fue el vehículo que Overlord y sus compañeros Robaron y usaron para dispersar los generadores de Zona Y hablando de sus compañeros Estos eran los más destacados Bandido o Bandit El cual se creía que había sido asesinado durante batalla En una incursión dirigida por el coronel Dirk Del cual vamos a hablar un poquito más adelante Porque este es de los buenos Pero una hora después de que Overlord Comenzara el ataque Spiral Zone O Zona Espiral para los Criollos Bandit lo buscó y le ofreció sus servicios Overlord sabía de su talento para el disfraz Y de su reputación como maestro ladrón Por lo que lo nombró segundo al mando Un Reaper Después de su fuga se convirtió en mercenario Vendiendo sus servicios al mejor postor Sin tener en cuenta la justicia y el honor Debido a su crueldad, conocimiento militar Y voluntad de luchar Incluso por los ejércitos malvados Se convirtió en el mercenario mejor pagado del mundo Razorback Es conocido por su habilidad y fascinación Con los cuchillos y hojas de cualquier tipo Puede agarrar, lanzar y cortar Con una velocidad aterradora Y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo Fueron perfeccionadas por sus años en una pandilla callejera Duquesa Asistió a algunas de las mejores escuelas públicas y privadas del mundo Pero incluso sus padres ricos no pudieron evitar que la expulsaran cada vez Ella desarrolló una reputación bien conocida como criminal y alborotadora Se la busca en media docena de países por chantaje, hurto y otros delitos A ella solo le interesa el poder Cuando Overlord lanzó el ataque a la zona espiral La duquesa entró en esta zona apostando a que podría unirse a las viudas negras Antes de que el virus afectara su mente Por otro lado, el grupo de rebeldes denominados Spiral Force De diferentes países que se ha formado para detener al Dr. Overlord Cuenta con unos trajes recubiertos con un elemento llamado Neutron 90 Sustancia que proporciona inmunidad completa en la zona espiral Pudiendo acceder a ella sin ser convertidos en las criaturas de manchas rojas y ojos amarillos Pero el problema es que esta sustancia es escasa Y solo pueden crear 5 trajes Así que ellos deberán hacer misiones estratégicas para destruir cada generador de zona situados en diferentes puntos de la tierra Entre los más importantes podíamos destacar al comandante Dirk De Norteamérica, graduado con honores de la Academia Militar La especialidad era la historia y la táctica militar Por eso es el más indicado para liderar a la rebelión contra Overlord Tank, de Alemania Se ganó ese apodo por su tamaño y por su capacidad para arreglar cualquier cosa Es viudo y tiene un hijo Joseph, de 10 años Este fue atrapado en la zona espiral cuando atravesó Alemania Y va a hacer todo lo posible por rescatarlo y volver a estar con él Teniente Max Jones Sirvió en el ejército de los Estados Unidos Donde se ganó la reputación de un soldado temerario Durante la Gran Guerra del Desierto Jones condujo directamente a través de las filas enemigas para entregar un mensaje al Coronel Dirk Sus acciones heroicas salvaron a cientos de tropas de las Fuerzas Unidas Su madre, padre y hermana están atrapados en la zona Y al igual que Tank hará todo lo posible por salvarlos Hiro Taka, de Kyoto Japón Amante de la tecnología, sobre todo de los videojuegos Destacado en Artes Marciales y Tiro con Arco Hiro fue elegido por su increíble habilidad de las Artes Marciales Su habilidad para caminar sin hacer ningún sonido Y sus agudos sentidos Vehículos Ambos bandos contaban con vehículos que les facilitaban los combates Del lado de los malos teníamos el Bull Whip Que fue desarrollado como vehículo de comando de batalla Tiene sistemas completos de rastreos y escaneo láser Un sistema de detección de minas terrestres Y equipo de transmisión de microondas Para mantenerse en contacto con las Viudas Negras Tiene un látigo láser de alta potencia Que se puede lanzar para enredar y aturdir a las víctimas O se puede utilizar para atravesar acero y concreto Tanque Sledgehammer Es el vehículo de asalto principal de las malvadas Viudas Negras Es un mini tanque de un solo hombre de última generación Con capacidades asombrosas Tiene la potencia de fuego de la artillería de campo de servicio pesado El tanque tiene golpeadores de 2 toneladas Que aplastan cualquier cosa en su camino Por lo que es casi imposible acercarse Disparan proyectiles que crean zonas Y tienen dos cañones láser de 20 milímetros Montados en la parte delantera Mientras que los buenos contaban con el Rhyme Fighter Vehículo Comando de Combate Búsqueda y Rescate Sus impresionantes sistemas electrónicos de escaneo y mapeo Permiten al piloto monitorear y dirigir las operaciones de combate El cañón de plasma es lo último en artillería para vehículos pequeños Puede crear aberturas temporales en la zona espiral Para liberar zonas inocentes O también sirve para atravesar el acero Ladrillos y concreto para aplastar los generadores de la zona Cuando las cosas se ponen difíciles Puede contar con el cañón de fuego anular Rider Cycles Es el vehículo favorito de combate Búsqueda y rescate Su diseño único de una rueda Y los sistemas de guía por computadora De alta tecnología Le dan la capacidad de ir a lugares Donde estén muy alejados Y debido a sus estabilizadores Giroscópicos Pueden saltar sobre trincheras de hasta 9 pies de anchos En combate tiene una potencia de fuego asombrosa Además de contar con ametralladoras de altas resistencias Montada en la parte delantera Y un cañón láser de alta potencia Que dispara hacia atrás o gira hacia arriba y adelante Y por último teníamos la nave de transporte Denominada Águila Para misiones aéreas y de traslado Aunque el show animado era bastante popular Se canceló en el mismo año en el que se estrenó La compañía de DC trató de levantar el interés del público Con historietas Pero solo consiguieron publicar 4 números Además de diferentes tipos de productos basados en la serie Como kits para guardar comida y bebidas Maquillajes Armas de juguetes Disfraces de Halloween Y VHS Una de las cosas que tenía ganas de destacar Es que si bien su intro latino está muy pero muy bien La versión original en inglés no tiene desperdicio Les dejo para que escuchen un poquito Vayan a escucharlo entero que está buenísimo En fin Pasemos con su doblaje Este estuvo a cargo de Venezuela Siendo el Doctor Overlord interpretado por Alberto Arvelo Max Jones por Freddy Moreno Bandit o Bandido por Carmelo Fernández Reaper por Alfredo Sandoval Daga por Salomón Adames El comandante Dirk o Coraje le pusieron acá Frank Maneiro Y Kat por Josefina Núñez Cuando busqué las transmisiones Me aparecía solamente la del Perú Que fue por Red Global Y luego en los años 2000 Se transmitió por el canal de La Tele por Venezuela Señal que también llegaba al recién mencionado Perú Y por último Para terminar les quiero mandar un saludo A unos cuantos usuarios que pidieron la reseña Rubén Juric Javier González Blessplayer Nicolás Arte Javier Ruiz La Hora del Espanto Ignacio Gorgoglione Airmax3D Y al primero de todos que lo había pedido hace meses Berserker98 Así que bueno Hice lo que pude gente Espero que haya sido de su agrado Y nos vemos en la próxima Que tengan una buena semana Chau chau